Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver los buses y los números. Es que hasta ahora estamos acostumbrados a tratar los bits de manera independiente. Imaginaos este ejemplo súper sencillo que ya hemos hecho más veces, que es el de encender dos LEDs. Dos LEDs los queremos dejar encendidos, uno en el LED 7 y otro en el LED 6, pues simplemente le metemos una constante bit a 1, tiramos un cable, otra constante bit a 1, tiramos otro cable y los dos LEDs están encendidos. Este es el ejemplo que ya conocemos fenomenal y que tenemos aquí. Lo voy a volver a cargar para que lo veáis. Le damos al control U, lo sintetizamos y nos carga y se nos encienden aquí los dos LEDs. Pues bien, existe otra manera de hacer esto, que es igual, lo que pasa que en vez de pensarlo de manera con dos cables independientes, un cable por bit y los bits que sean independientes, lo podemos ver como si fuese una única unidad, como si esto fuese un único número en decimal y como si estos dos cables independientes fuesen un único cable de bus. Entonces, la manera de hacerlo sería, en vez de introducir constantes de un bit, pues vamos a meter una constante de dos bits, que os las he puesto aquí, ahora en la colección del tutorial 20, lo tenéis aquí en const, en bus, constantes de dos bits, porque vamos a manejar ahora buses de dos bits, y vamos a meter el valor 3. El valor 3, en decimal, si lo vemos en binario, pues son dos bits que valen 1 y 1. Y ahora me salen por aquí, por esta salida, que en vez de ser un cable finito, como es hasta ahora, que es un cable de un bits, pues en realidad es un bus de dos bits. Y la manera que tenemos de denotar los buses es así. Esta es la anotación que utilizamos. Por un lado le ponemos el nombre, que en este caso lo hemos llamado K, pero lo podemos llamar de cualquier manera, es lo mismo que hacíamos con los cables, le damos nombres, y luego entre corchetes, se abre corchetes, y se pone primero aquí el número del cable más significativo, dos puntos, el número del cable menos significativos, y cerramos llave. En este caso, el cable menos significativo, el que lleva el cable 0, el que lleva el bit de menor peso, siempre va a ser, siempre le asignamos el número 0, y el bit que lleva, el cable que lleva el bit de mayor peso, en este caso, como es un bus de dos bits, va a ser el cable 1. Con lo cual, en este bus tenemos solo dos cables, el 0 y el 1. Pues eso es lo que está representado aquí. Ahora, para encender los LEDs, de la misma manera, podemos agruparlos. Van a ser dos pines de salida de la FPGA, donde están conectados los LEDs, pero los vamos a agrupar en un único bloque de salida. Eso lo hacemos así, le damos aquí, salida, creamos una salida normalmente, le damos un nombre, vamos a llamarlo LED, pero ahora utilizamos la nomenclatura de los buses. Abrimos corchete, decimos 1, 2.0, porque vamos a tener un bus de dos bits, le damos y se nos aparece este bloque. Este bloque ahora, es un bloque que tiene sus dos bits, uno lo vamos a llamar, lo vamos a conectar, por ejemplo, al LED 1, y el otro al LED 0. Y ahora, tiramos un cable, en realidad es un bus, pero lo manejamos exactamente igual que los cables, y lo unimos. Ahora, esto lo sintetizamos, y lo que va a ocurrir es que ahora se me van a encender los dos LEDs, el 0 y el 1, pero ya no los encendemos individualmente, sino que los encendemos mandando en un código, un número, y un único cable de bus que me enciende los dos LEDs. Claro, internamente estos dos circuitos son equivalentes. Esto, en realidad, tiene aquí internamente dos cables, y estos son los dos bits a uno. Lo que pasa es que, al utilizar los buses, pues es más sencillo, es más fácil tirar un único cable, y es más fácil trabajar con números, que no solo no estar constantemente pensando en código binario. Esto es lo mismo que si lo vemos físicamente, imaginaos que tenemos dos cables independientes, como estos, cada uno de estos llevaría un bit, pues los podemos tratar como cables independientes, o los podíamos tratar como un único cable más gordo, que sería este, un cable de bus, que, por supuesto, internamente lleva los dos bits en paralelo, es decir, son equivalentes, pero esto lo tratamos como si fuese solo un cable, están pegados. Pues esta es la idea del bus. Y por ahí van los números. Claro, estos buses son muy cómodos, porque si ahora, por ejemplo, en vez de trabajar con buses de dos bits, trabajásemos con buses de ocho bits, o de dieciséis bits, o de treinta y dos bits, ya no tenemos que tirar treinta y dos cables, y tener treinta y dos bits individuales, sino que tiramos un único bus. Y los circuitos van a ser, pues, más simplificados, más fáciles de entender, y más fáciles de manejar. Y también lo mismo con los números, es más fácil enviar números, que no estar pensando en los números en binario. Claro, estos buses los tratamos exactamente igual que si fuesen cables, entonces yo esto de aquí lo voy a quitar, voy a repetir este circuito, pero ahora voy a encender cuatro LEDs usando dos buses de dos bits. Este bloque de dos bits lo voy a copiar, hago un copy-paste, lo pongo por aquí, se lo voy a asignar también a los LEDs, pues como teníamos antes, al siete y al seis, y, por supuesto, yo puedo llegar aquí y tirar aquí otro bus. Exactamente igual que hemos hecho hasta ahora con los cables. Lo que pasa que, ahora, lo sintetizamos, vamos a ver que efectivamente ahora, al cargarse, se encienden los dos LEDs, son circuitos equivalentes, lo que pasa que ahora, en vez de haber cuatro cables, pues tenemos solo dos cables de bus, que es todo mucho más cómodo. Y, por supuesto, estos circuitos son totalmente equivalentes que si tiramos cables individuales, es decir, esto no me consume más recursos en la FPGA, ni... Vamos, que son exactamente iguales. Por eso ya, en los circuitos más complejos, pues tenderemos a utilizar los cables de bus. También podemos agrupar las entradas. Vamos a hacer ahora un ejemplo en el que vamos a enviar los dos pulsadores, los vamos a sacar por los LEDs, pero lo vamos a hacer con buses. Pues vamos a crear una entrada, que la vamos a llamar, por ejemplo, botón, pero ponemos la nomenclatura de los buses, vamos a usar un bus de dos bits, con lo cual, utilizamos la nomenclatura que ya conocemos, esto lo ponemos aquí, y ahora esto se lo asignamos al pulsador 1, y esto al pulsador 2. Si ahora lo sintetizamos, pues inicialmente los LEDs van a estar apagados, apagados, y si ahora aquí le damos, apretamos un pulsador, se me enciende, ahí, el LED, un LED, y el otro, o los dos. Lo que hemos hecho ha sido, esta entrada, que es un número de dos bits, la llevamos por un bus de dos bits, a la salida, que es ahora de dos bits. Vamos a seguir practicando con esto. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo, que es lo mismo, pero con buses de cuatro bits. Veis que aquí en la colección 20, os he dejado muchísimos ejemplos, yo no los voy a enseñar todos, solo os voy a enseñar unos cuantos, pero para que ya vosotros, pues los veáis con tranquilidad, el resto de ejemplos, y que practiquéis. Vamos a encender ahora cuatro LEDs. Bueno, pues esto, esto lo hacemos ahora, lo hacemos igual. Ahora, aquí, para encender cuatro LEDs, pues lo podemos hacer tirando cuatro cables individuales, así conectándolo con constantes de bits a uno, o podemos crear un bloque de salida de cuatro LEDs, con un bus de cuatro bits, veis aquí que pone cuatro, y utilizamos una constante de cuatro bits. Esta constante, en general las constantes las encontráis aquí, en const, bus, ahora vamos a tirar una de cuatro bits, y vamos a meter, por ejemplo, aquí la que tengo es el valor 15, que sería esta, que es la que ya está puesta, que esta es, el número 15 en decimal, se corresponde con el número 1111 en binario, es decir, todos los bits encendidos, para encender todos los LEDs, y esta F me indica que es el dígito en hexadecimal. Entonces, normalmente trabajamos, o con números en decimal, en binario, o en hexadecimal. Bien, pues ahora, si esto, nosotros, lo sintetizamos, y lo enviamos aquí, y lo cargamos en la placa, vemos cómo se me encienden estos cuatro LEDs, pero ahora lo que hemos enviado es, un número, esto es, pues, pues, mucho más sencillo, estamos pensando, a nivel de buses, y de bits. Si ahora queremos enviar otro número, pues cambiamos la constante, vamos a enviarle, por ejemplo, la constante 5, le ponemos aquí la constante 5, sintetizamos, y el número 5, se corresponde con el 0101, en binario, con lo cual se enciende, un LED, los, unos están apagados, y otros están encendidos, y este 5 es el número binario, que coincide con el decimal. Aquí no se ve bien, aquí no están encendidos todos, pero es que en la cámara no se ven bien, están apagado, encendido, apagado, encendido. Bueno, pues vamos a seguir viendo algún ejemplillo de estos, vamos a trabajar ahora con buses de 8 bits. Aquí en este tutorial solo vamos a trabajar con ejemplos de 2, 4 y 8 bits, y es lo que os he dejado puestos aquí en la colección, constantes y ejemplos para 2, 4 y 8 bits, por supuesto, se puede trabajar con cualquier anchura de bits, y esto ya lo iremos viendo, cómo podemos crear nuestros propios bloques, y nuestras propias constantes, con las anchuras que nosotros queramos. De momento, solo podéis utilizar lo que yo voy pasando en las colecciones. Vamos a ver un ejemplillo de 8 bits. Cargamos el siguiente ejemplo, que vamos a meterle, por ejemplo, este de aquí, que va a ser, vamos a encender todos los LEDs, de la IZU Malambra, ay, perdonad, no es este ejemplo, este va a ser el siguiente, vamos a meterle este de aquí. Pues para encender todos los LEDs, la IZU Malambra, usando buses, hacemos lo mismo, creamos aquí un bloque de salidas, de 8 bits, la manera, de especificar los buses, cuando ya son, cuando son más de 2, ya lo habéis imaginado, pero, os lo voy a enseñar por aquí, este por ejemplo, sería un bus de 4 bits, la nomenclatura es la misma, le ponemos un valor, un nombre al bus, en este caso, la constante la hemos llamado K, pero se puede llamar de cualquier manera, el número del bit, del cable 0, donde va el bit de menor peso, sería este de aquí abajo, el número del bit de mayor peso, sería esto, y todo metido entre corchetes, y separado por los dos puntos, esto significa que es un bus, de 4 bits, y el de 8, pues, ya os podéis imaginar, lo mismo, lo que pasa que ahora son 8 cables, desde el cable 0, hasta el cable 7, por eso lo ponemos aquí, desde el cable 0, hasta el cable 7, bueno, pues entonces, para encender todos los LEDs, lo que hacemos, es que creamos este, esta salida, de 8 bits, ponemos una constante, de 8 bits, en este caso, hemos metido, la constante 255, que se corresponde, con, 8 bits a 1, y en hexadecimal, esta constante, es la FF, pues bien, si nosotros ahora, sintetizamos esto, y lo enviamos, pues, se me van a encender, todos los LEDs, por supuesto, podemos enviarle otra constante, vamos a enviarle, por ejemplo, esta, la 170, que este es un valor mucho, que se utiliza, en hardware, que el número 170, se corresponde, con, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, que es decir, todos los bits pares, activados, y los impares desactivados, esto me hace, al enviarlo, que solo se me, se me encienden los bits pares, aquí la cabra, no se aprecia bien, pero solo están encendidos, los LEDs pares, y otra constante, que se usa mucho, es la contraria, la 85, que es justo lo contrario, es, encender los bits impares, ahora es, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, que si lo sintetizamos, y lo cargamos, vemos que ahora cambia, y se encienden los contrarios, este está apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, son dos valores, que utilizamos muchísimo, en hardware, bien, imaginaos ahora, que lo que queremos es meter, pues un valor, que no sea, ninguno de estos, queremos meter, por ejemplo, el valor 129, o el 128, o el que nosotros queramos, de 8 bits, o del número que sea, usando, usando otros bits, bien, pues ahí utilizamos, las constantes genéricas, entonces, si nos fijamos aquí, en este ejemplo, de 8 bits, hay aquí, una constante, que pone genérico, que tiene, lo vamos a poner aquí encima, que es la K, esta es la K de constante, que me sale aquí, un bus de 8, voy a borrar estos comentarios, pues esto es una constante genérica, que es, puede tener cualquier valor, y ese valor, se lo asignamos, con los parámetros, así que le damos ahora aquí, al valor constante, y vamos a meterle, por ejemplo, pues el 129, y perdonar, esto es el valor, es la etiqueta, no voy a poner ninguna, es que le podemos dar una etiqueta, esta constante, la conectamos, y ahora aquí le damos el valor, por ejemplo, el 129, y si nosotros ahora, lo sintetizamos, pues con esto, lo que enviamos, es el valor 129, a los LEDs, que se corresponde, con el primer bit, está activado, todos a cero, y el último bit, también está activado, si yo ahora aquí cambio, y le pongo otra, por ejemplo, el 100, bueno, el que, el que queráis, el 125, lo sintetizamos, y le damos, y me sale, pues su correspondiente número, ahí, en binario, la forma de introducir los números, por defecto, lo podemos hacer en decimal, pero se puede hacer también, de, en, en hexadecimal, o incluso en binario, entonces, por ejemplo, os he puesto por aquí, los ejemplos, la forma genérica de hacerlo, sería esta, para el caso de 8 bits, pondríamos, 8, comillas, luego, una letra que me indica la base, si es un número en decimal, en hexadecimal, o en binario, y luego, el número, en la base que le hemos indicado, si no ponemos nada, por defecto, me lo va a tomar en decimal, que es lo que hemos hecho aquí, si le ponemos 125, pues me lo coge en decimal, pero, otra manera de mandarle, este 125, o mejor, vamos a mandarle, este 129, pues otra manera de hacerlo, sería así, 8, comillas, D, de decimal, 129, esto sería equivalente, pero esta es la nomenclatura, que usamos en Berilog, para indicar, que es una constante, que es de 8 bits, pero lo interesante, es que le podemos cambiar, a la base, si, si en vez de la D, de decimal, le metemos la H, de hexadecimal, pues le podríamos meter, un número hexadecimal, por ejemplo, le metemos el FF, que este es, encender todos los bits, vamos, control U, pues este es el número 255, es todos los bits encendidos, o se lo podemos meter, directamente en binario, aquí, entonces le pondríamos la B, 8 comillas, B, y el número, directamente en binario, por ejemplo, pues el, 10010011, por ejemplo, entonces los bits correspondientes, se me van a encender, va a ver, el primer, el primer encendido, luego hay dos apagados, luego hay uno encendido, dos apagados, y dos encendidos, y ahí se lo hemos enviado, esto lo podemos hacer también, con constantes de 4 bits, o de 2 bits, o del número que queramos, podéis ver más ejemplos, para ver cómo se haría, con otro tipo, de constantes, bien, imaginaros ahora, que lo que queremos es, tenemos un, una constante, o un bus, y lo que queremos es acceder, a los bits independientes, bueno, pues eso lo hacemos, con los separadores, y con los agregadores, que son, unos bloques, que me permiten, precisamente eso, acceder a los bits, entonces vamos a poner, vamos a poner un ejemplo, vamos a hacerlo con un sencillo, con un bus de, de dos bits, mirar, este ejemplo muy fácil, bueno, voy a quitar, esto tiene más cosas, pero, voy a, quedarme solo, con esta parte, aquí lo que estamos haciendo, es que estamos enviando, la constante 3, para encender los dos LEDs, lo vamos a, a sintetizar, vamos a ponerlo aquí, en la cámara, se me encienden, dos LEDs, el 0, y el 1, pero, mirad lo que estoy haciendo aquí, por el, la constante 3, es un número, de dos bits, pues utilizando, este símbolo, este bloque, que lo podéis encontrar aquí, en varios, bus, y según el bus, en este caso, el bus de, de dos bits, pues tendríamos aquí, el separador, esto lo que me hace, es que me separa los cables, y me entra por aquí, un bus de dos bits, y me saca por aquí arriba, el bit más significativo, y por aquí, el bit menos significativo, sobre estos bits, podemos hacer operaciones, en este caso, no estamos haciendo, ninguna operación, y luego utilizando, este bloque de aquí, que se llama agregador, hacemos la operación contraria, juntamos los dos cables, en un bus, de dos bits, y se lo enviamos, obviamente, si lo que queremos hacer aquí, simplemente es encender los leds, no hacemos esto, no ponemos estos dos separadores, esto lo utilizaríamos, por si quisiésemos hacer modificaciones, aquí, a los bits, como hemos hecho, en este ejemplo de aquí, os voy a enseñar, este ejemplo de aquí, en el que, fijaos, aquí, aquí lo que tenemos, es, un bus de 4 bits, que me saca por aquí, por, por los leds, más significativos, me saca el valor 10, en decimal, que se corresponde, con el 1,0, 1,0, en binario, pero esta misma constante, la estamos enviando aquí, a un separador, que me separa, el bus de 4 bits, en dos buses, de 2 bits, uno por aquí, y otro por aquí, y a su vez, este bus de 2 bits, me lo separa, en sus cables, uno por aquí, y otro por aquí, y lo mismo por abajo, y aquí luego, lo que hacemos, es que los estamos reordenando, dejamos el bit más significativo, se lo metemos aquí, como el bit menos significativo, el menos significativo, como el más significativo, y, los otros dos, los dejamos igual, en sus mismas posiciones, es decir, estamos intercambiando, sólo el bit de mayor peso, con el de menor peso, y lo metemos ahora, en agregadores, para reconstruir, el bus de 4, primero, creamos, a partir de los cables, un bus de 2, aquí lo mismo, un bus de 2, y a partir de dos buses, de 2 bits, creamos uno de 4, y lo enviamos aquí, a los, a los LEDs, si nosotros probamos este ejemplo, vamos a, aquí a sintetizarlo, pues, lo que ocurriría, sería eso, que la constante 10, me sale por aquí, aquí como 1, 0, 1, 0, y aquí me sale la misma constante, pero con sus, el bit alto, y el bit bajo, y el bit bajo, intercambiados, y esta es una de las cosas, que nos valen los separadores, y los agregadores, también para conectar buses, a componentes, que tengan entradas, normales de cables, o al revés, bueno, pues os he dejado, en la web, y en los ejemplos, pues muchos más, más información, para que los veáis, y ahora ya, para terminar, vamos a ver, nuestro primer componente, que utiliza, buses, de n bits, vamos a ver, el ejemplo de, un multiplexor, vamos a ver este ejemplo, este de aquí, y es que fijaos, imaginaros, que lo que queremos hacer ahora, es que, alternativamente, se me enciendan, los leds pares, y los impares, con una cadencia, de un segundo, que estén durante, medio segundo los pares, y durante medio segundo, los impares encendidos, esto ya lo sabemos hacer, y lo hemos hecho, lo hemos hecho, bit a bit, y utilizando las puertas inversoras, pero ahora, con esta nueva filosofía de buses, lo podemos hacer, de otra manera, podemos decirle, ah, pues mira, yo a los leds, lo que voy a hacer, es que le voy a enviar, el número 170, que es el que me enciende, todos los pares, y luego le voy a enviar, el número 85, que me hace, me apaga los pares, y me enciende los impares, y esto lo hacemos, con un multiplexor, de 8 bits, y el funcionamiento, es exactamente igual, en este caso, en el multiplexor, las dos entradas, son canales de 8 bits, y la salida, es un canal de 8 bits, y la entrada de selección, de un bit, me selecciona, entre el canal, por aquí, el número de 8 bits, que me venga por aquí, me lo va a sacar a la salida, y si le selecciono el otro, pues me va a sacar, el otro, es decir, que me va a enviar, primero el, el 170, y después el 85, el 170, y el 85, vamos a darle aquí, a sintetizar, y veis, como me están aquí, cambiando, hemos creado, nuestra primera secuencia, de números, esto en realidad, es como si estuviésemos, bombeando, números por el bus, estamos bombeando, constantemente, 170, 85, 170, 85, 170, 85, pero el circuito, pues es bastante simplificado, porque, nos estamos ahorrando, el tirar, muchísimos cables, fijaos, estos son 8 cables, 8 cables, 8 cables, pues todo, se simplifica mucho, pero, es exactamente igual, que lo hicimos, si lo hiciésemos, de la manera, de los bits, individuales, en la, tanto en la web, como en las colecciones, podéis ver, ver más ejemplos, os he dejado también aquí, ejemplos de, de multiplexores, de, de 4 bits, de 2 bits, para que probáis, para que los probéis, pero lo más interesante, es que hagáis, los ejercicios, y que empecéis a practicar, así que yo os voy a proponer, unos ejercicios, súper sencillos, pero con la idea, de que practiquéis, estas ideas, y cojáis solturas, así que, ejercicio número 1, os propongo, que saquéis, una secuencia, de 4 estados, en los leds, vamos a, a, sacar una secuencia, por los 8 leds, como la que estamos sacando, ahora en la cámara, esta secuencia, es de, es solo de 2 estados, pues yo os propongo, que saquemos, 4 estados, y los estados, los números, que vamos a enviar ahí, son el 0, el 15, el 255, y el 15, y luego se va repitiendo, para ello, tendréis que utilizar, un multiplexor, de 4 a 1, pero de 8 bits, y utilizar, un par de corazones, para sus entradas de selección, también a la cadencia, de medio segundo, cada, cada uno de los números, medio segundo a 0, en los leds, medio segundo, el número 15, medio segundo, 255, etcétera, como ejercicio, número 2, os propongo, que hagáis, una operación, AND, pero en un bus, de 2 bits, y, lo que vais a hacer, es que, los, los switches, de la IZU, alambra, el 2 y el 1, los vais a introducir, a través de un bloque, de entrada, de 2 bits, es decir, os va a entrar, una entrada, que es un bus, de 2 bits, pues por un lado, ese bus, de 2 bits, lo lleváis, a los leds, 7 y 6, directamente, para visualizar, lo que están dando, por los pulsadores, pero por otro lado, usando un separador, separáis, ese bus, de 2 bits, hacéis una operación, AND, y el resultado, lo sacáis, por el led 0, esto es un ejemplo, muy sencillo, pues para que manejéis, un poquito, los separadores, y ya, como último ejemplo, o perdón, como último ejercicio, os propongo, que hagáis, un cifrador, de números, de 4 bits, y es que, vais a colocar, 4 interruptores externos, que van a entrar, como un bus, de 4 bits, va a ser una entrada, que la vais a leer, en vuestro circuito, como un bus, de 4 bits, y ese bus, ese bus, de 4 bits, lo que vais a hacer, es que vais a, desordenar los bits, intercambiando, el bit, el bit 1, por el bit 2, y vais a dejar, el bit de mayor peso, el 3 y el 0, en las mismas posiciones, de manera que, intercambiáis, dos bits, y los volvéis a, los volvéis a convertir, en un bus, y los sacáis, por los leds, bueno, por los leds, 7, 6, 5 y 4, sacáis el número, sin cifrar, y por los leds, 3, 2, 1 y 0, sacáis el número, cifrado, a ver, esto es un cifrado, muy básico, simplemente se descolocan, dos bits, es muy fácil, luego de volver a cifrar, pero es un ejemplo, muy interesante, de trabajar, con bus, y de buses, y con alguna, introduciendo un poquito, las aplicaciones, de, criptografía, esto es todo, desde ObiJuan Academy, que las FPGAS libres, os acompañen.